¡Hola, Frenomers! Aquí estamos un día más en Pixelmon, episodio número 4 con Fola. ¿Qué pasa, macho? ¿Qué pasa, eh? Vamos a jugar un poquito más. Coño, qué ganas tenía de jugar, la hostia. Y yo, y yo. Así que bueno, estamos aquí. Y bueno, tenemos que comentar una cosilla, ¿verdad? Sí. Vamos a poner unas especies de retos que no podemos hacer. A ver si las hacemos, que esas son otras. Cuéntanos, a ver. No quiero decir nada, eh. Esperemos que el tema del audio creo que ya sea corregido. Si no, pues es por culpa mía, solo digo eso. En fin, tenemos una serie de objetivos. Los hemos dejado aquí abajo en la descripción. Ahí están. No son muchos, pero claro, es que si alguien... Estamos en el capítulo 4. Sí, alguna mente que Aritativa quiere decirnos algún otro objetivo. Algo así por el estilo, profesionales de Pixelmon, etcétera, etcétera. Bueno, el primer y el más importante yo creo que va a ser, es el que va a ser probablemente el tema del final de la serie. Hablando del final de la serie en el episodio 4. Sí, es muy... Venga, vamos a tomar. Por cierto, mi estimulo de hambre nos tenemos que hacer un huerto urgentemente. Yo tengo 17 semillas. Tenemos que hacer un estadio Pokémon, pero en plan estadio guapo, en plan como los de la liga Pokémon, del anime de Pokémon. Y ahí luchar cuando tengamos 6 Pokémon fuertes, que es otro objetivo. Tener 6 Pokémon buenos cada uno, en plan con la forma evolutiva final y con un buen set de movimientos, etcétera, etcétera. Eso es otro objetivo. Y por último, otro objetivo, como os digo, tampoco hemos pensado mucho, pero el tema del estadio Pokémon creo que está bastante bien. Y creo que además aquí, en plan, en el agua, no estaría mal ahí... Añadir agua también, se pueden añadir cascadas, puedo poner pistones y esas cosas. El estadio Pokémon mola bastante porque, a ver, me acuerdo yo cuando veía la serie del anime de Pokémon, la liga Pokémon era la puñetera hostia, o sea, es que era brutal. Y también tenemos que hacer Ultra Balls y conseguir la Master Ball. Recordamos que la Master Ball, bueno, recordamos, te lo debo a ti porque... Recordamos, recordamos. Por cierto, a ver, un Bellsprout es la hostia. Ven, 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 ven. O sea, ¿habéis visto a Bellsprout? ¿La has visto alguna vez? Sí, la había visto. ¡Madre mía, es la magia, tío! Es muy delgadito, ¿no? Es la puta magia. ¡Ven, Sprout! Te voy a dar por el culo con el charpillón. Joder, me iba a decir yo algo de culo también y de... Parece que le habían metido un palo por el culo, por eso va tan recto. ¡Y recto! ¡Ja, ja, ja! ¡El humor! Como os digo, y el último objetivo es hacer Ultra Balls y la Master Ball, que la Master Ball se consigue matando a los bosses. Los bosses son como una especie de Pokémon Shinies, entre comillas, que... O también se pueden conseguir en los cofrecitos de Pokéballs también. Sí, en los cofres de las Pokéballs ese, que no he visto ninguno hasta que empezó la serie. Porque la serie de principio... No, es nuevo, es de esta versión. ¡Va, este te mala! En fin, vamos a hacer un huerto, voy a hacer un huerto, ¿vale? Estoy, estoy, ven aquí. Estoy haciéndolo aquí. Ah, que lo estás haciendo ya. Aquí. He hecho aquí agua infinita. Vale, voy a posar... Aquí. Tengo una azada, si es lo que quieres. Sí, sí, quiero una azada. Toma, hazlo tú. Haz de cuatro y cuatro. O sea, cuatro para todos los lados. Cuenta cuatro y lo unes todo. O sea, de partir del agua, quiero decir. Vale, vale, vale. Así te enseño a hacer los cultivos más eficientes. O sea, cuatro por cuatro, ¿no? Sí. El agua llega a cuatro, ¿vale? Ya, ya, eso sí. Eso creo que sí, lo sabía. Yo, a mí me dicen que yo te enseñe y yo te enseño a todo. Sí, sí, tú te enseñas. Y cortar madera se corta con el hacha. Que por cierto... Uy, va, me cago... Odio estos árboles. Me cago en Mahoma. ¿Qué pasa? ¿Qué árboles, tío? Estos. Estos que son súper grandes. Te da una pereza cortarlos, macho. Sí, sí. Es que sale... Cuando crees que lo has cortado, sale una rama más. Eso me recuerda mucho a la que se avecina. El... En el... En el sótano de tu vergüenza, ¿no? Es algo así. Siempre hay una planta más. Ni idea, tío. Ni idea. Bueno. A ver, cuatro por cuatro, que es dos por dos, en realidad. Y yo estoy haciendo aquí ocho por ocho. Se va a la... Se va a la olla. No, no. Si es que no sé contar. Está bien, está bien. Sí, sí. Cuatro para todos los lados. Está bien. Es ocho por ocho. Ah, ocho por ocho. Vale. Claro, al final. Eso sale ocho por ocho. Es solo en el centro y luego cuatro para todos los lados. Y luego los unes. Vale, voy a seguir cortando madera, que por lo menos para ponerle un techo a la casa. Sí, porque no sé. Va a llover y ya verás tú. Se me ha roto la... Por cierto, el tema de... Hay que también buscar legendarios. O sea, es una cosa que me gustaría hacer. Lo que pasa es que ahora son más difíciles. Lo que pasa es que mola mucho más. Es más difícil, pero mola más. Sí, y había que hacer... ¿Cómo era el tema para encontrar las aves legendarias y tal? Era... Tenías que encontrar como una especie de ruinas o algo así. Y hay unos pequeños altares de colores que se ven perfectamente azul. Rojo y amarillo. Entonces... Eso tiene que mola una barbaridad. Y luego tienes que conseguir como una gema que está vacía y tienes que matar pokémons del tipo del legendario que quieras conseguir. Si quieres, por ejemplo, Articuno, pues tienes que matar, debilitar pokémons de tipo hielo para que se llene esa gemita y ponerla en el altar. Y aparece el Articuno. Sí, sí, eso tenemos que hacerlo. Vamos, o sea... Una manzana. No he visto ningún legendario en lo que llevo jugando a Pixelmon. Que tampoco es mucho, pero no sé. Es como que me entran ganas. Yo quiero ver... Yo quiero ver a Groudon, que lo han puesto y tal. ¿Han puesto a Groudon? A Groudon, sí, ni encima. ¿Sini, tío? Me cago en la cola. Sí, amarillito. Lo quiero. Vale, eso ya está. Oh, coño, voy a plantar las semillas. Tengo aquí dos, pero creo que aquí había más. Sé que estoy mezclando color de madera, pero como me gustan los mosaicos... Da igual. Hay que dormir que esta noche... Sí, ponemos cristal arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Los techos solares me la ponen realmente dura. Sí, es un dato que necesitábamos todos en este momento. Es un dato que todo el mundo necesitaba saber. Sí, yo moría sin saberlo, ¿sabes? Sinceramente, yo no sé cómo he podido vivir tanto tiempo sin saberlo. Vale. Ahora, te vas a hacer... Un clink, tío, como mola. Un clink. Es que yo quiero ya hacer pokeballs, macho. Por cierto, ¿estamos recogiendo las vallas o qué? Han crecido. Uy. Toma, me hago daño. Voy a morir. No sé si estamos recogiendo vallas. Hay que plantarlas también. Estoy recogiendo yo ahora mismo. Uy, que la gafa me ha dado. Al saltar la valla, siempre me han dado unos pequeños lagacicos. Vale. Verde, ¿cuál era el...? Voy a la cama. Te espero en la cama, cariño. Vale, churri. Magikarp. Magikarp. Te voy a hacer el salto del tigre, espérate. Pues me he hecho daño y casi me muero. Pues eso sí oye la hostia, ¿eh? Espérate, ¿quieres ver una explosión de sabor? A ver, dime. A ver si me hago daño. ¡No! ¡No me hago daño! ¡No! Espérate, 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 espérate. Esto así. Ahora sí. ¡Sí! Lluvia, sí. Todos queremos un poquito de salsa. Vale. Vamos. Se estrió contra el suelo, pone. Vale. ¿Tiene más semillas o no? Tengo 18. Pásamelas, por favor. ¿Dónde estás? Vomítamelas. Oye, ¿cómo mola el diseño? Mira, 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 mira. Ahí, ahí, ahí. Lunatune. Un lunatune. Sí, míralo, pero míralo, míralo, míralo. Ahora es circular. Antes no era así. Ostras, cómo mola. Tiene hasta ojo y todo. Mira, parece que está en profundidad. El 28, ven pa'canda, que te voy a dar un poco... Tras, tras. Me va a dar el tras, tras, pero bueno. Tras, tras. Tengo downrange y le quito más... No, le gano, le gano. Oh, madre mía, mi Charmeleon es el puto amo. Ahí está, subo de nivel. ¿Qué nivel tienes a tu Pokémon? 19. Yo creo que te gano, ¿eh? Es que estoy construyendo y tú no estás peleando. Eh, mis cosas... Estoy con el huerto. Estoy con el huerto. Aquí, el agricultor, me llaman. Estoy haciendo aquí la casa para que podamos vivir juntos y comamos perdices. Ahí va. Joder. Tú eres la mujer en este matrimonio. No quiero decir nada. Yo voy a trabajar al campo y tú... Yo te echo el salto de cama. Haces las cosas de la casa. Exactamente. Yo te echo el salto de cama. Haces las cosas de la casa. He dicho de la cama antes, creo. ¿De la cama? ¿De la casa? Bueno. Bueno, pero entonces yo te doy la comida, me la como yo toda, ¿no? Qué mal ha suena eso. Ha suena bastante mal, ¿eh? Tú lo interpretas como quieras, querido. Tengo un pensamiento muy, muy guarro. Voy a hacerme un hacha. Aquí hay una cueva, creo. Tengo bastante basura, así en general. Vale. ¿Tenemos carbón? Encontré carbón aquí. Tenemos, pero siempre viene bien tener más. Me voy de minería, mujer. Podrías coger madera antes de irte. Vale, voy. Y mirar las vallas, porque ves, están creciendo y no te... Es que no... Ya no me miras cuando hacemos el amor. Piensas en otra mientras lo hacemos. No, es que me miras como un rinoceronte que ya no me quiere. Es una perra mala. A Pidgeotto le tienen que cambiar ya el modelo, de verdad, ¿eh? Odio el modelo de Pidgeotto. Es muy feo. Es bastante... Además, como está súper currado el mod este, porque es el que más avanzado de los mods de Pokémon, es el mejor. Sí, sí. Y que tengan ese modelo ahí de Pidgeotto, me sangran los ojos. Me gustaría ver el de Pidgeotto, que no lo he visto. El de Pidgeotto, creo que sí que es... Es la han puesto el nuevo ahora. Joder, has visto todos los modelos, tío. Es un pro en este mod, ¿eh? En la serie última que hice, conseguí bastantes. Tiene, creo que dos cajas, si no me equivoco. Voy a por madera, me estás diciendo, ¿no? Sí, hace un rato te lo he dicho. Es que... No eres eficiente, ¿eh? No, no, tranquilo. Te voy a pedir el divorcio. No. No sé cómo lo ves. Yo no quiero seguir con esta relación enfermiza. No vamos a ningún lado. Oh, otra manzana. Sí, pero ¿quién tiene hambre y quién no? Ah, yo he muerto y no tengo hambre. Hostia. Interesante morir, interesante. ¿Por qué te crees que me he saltado a la piscina? Oh, y este Pokémon, tú, tú, tú. Un Pokémon enanísimo. ¿Cuál? ¿Qué es eso? Hola, un emolga. ¡Ay, qué chiquitillo! ¡Míralo! Hola, pequeño. Lo siento, morgado. ¿Qué luchar, qué luchar tú? ¿Qué luchar tú? Venga, va. Yo no, yo no, yo no. Venga, dale, dale. ¿El qué? ¿No quiere? No, no, no. De luchar, mátalo ya. Vale, Dragon Rage. Está un Rihon pegándose contra un pilloto. Sí, creo que es el que he visto antes. Aquí en la jungla salen pocos, pero es que es el tema de los árboles, ¿sabes? Entonces, deberían cambiar el spawn de los Pokémon que salen en la jungla. Por cierto, me dijeron que el Sider, que era Shiny, que era un boss, SN que vi. Ni me di cuenta, o sea, yo creo que era mentira, no lo sé, o sea, tengo que volver a ver el vídeo. No pasa nada. Pero me dijeron que vi un Shiny boss. Lo que sí que viste es un objeto. Por lo visto hay como unas estrellitas. ¿Sí? Así que salen como por el mapa, que es como los objetos invisibles, ¿sabes? Que lo viste, y me fijé en el vídeo y es verdad que lo viste, pero claro, yo no tenía ni tú tampoco ni idea. Pues no tengo ni idea. Son unas estrellitas que había. Luego me dices el minuto porque ni idea, ¿eh? Sí, sí, luego te lo digo. Vale, tengo madera, ¿te la doy ya? Sí, dámela. Echa. Toma y toma. Vomítamela. Y yo voy a morirme, yo creo. Bien, ya te puedes ir si quieres de minería. Será suficiente. Vale, espera un momento. Voy a hacer aquí el mosaico y luego voy a separar las partes para poner cristal con mosaico también. Todo con mosaico. Esta va a ser la casa del mosaico. Y como yo soy la diseñadora, claro, soy una chica, está clarísimo. Esta voz me pega sobre todo para ser una chica, ¿verdad? Me llamo Mari Tiffany. Es un nombre muy bonito, ¿vale? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Oh, alguien ha hecho un fail al intentar suicidarse, como alguien que yo me sé también. Espérate, que aún me quedan tres corazones para hacerlo. Tengo que estar asestando en parada, tío. Soy súper eficiente, ¿eh? ¡Bien! Tus objetos están fuera. Están esperando, señor Folagor. No se ha guardado aquí, tranquilo. Vale, tenemos carbón para dar y tomar. Dame un poquito de madera, ¿tienes? Sí. ¿Qué color quieres? La tengo... Tengo acaban. Toma. Bueno, pues una vez que terminemos esto y tengamos una comida por lo menos fiable... Ah, por cierto, ¿has puesto tu punto en el mapa? Porque yo no. ¿Punto? 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 Sí, en el mapa para guardar la casa. Ah, no. No, 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 no. Hostia, hostia, hostia. Voy a poner yo también. Mira, de este color, que es muy bonito. Uy, no, 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 no. Lo voy a quitar. Aquí fuera no me gusta. Voy a ponerlo arriba, yo creo. Sí, cuando termine el techo lo pongo. Lo voy a poner aquí en mi momento. Remove. Ahí está. Luego lo pongo. Pint. Añadir. La casa... ¿Cómo lo llamamos, Frigo? ¿A la casa? A la casa. ¿Cómo la llamamos? Mosaic. Yo lo veo. No, 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 no. Espérate, espérate. Tiene que ser un nombre bueno. Es que es arte contemporáneo. Pues yo entiendo, por favor. Sí, entiendes. Guau. Ante, ¿no? Hombre, por favor. Yo estudié en los mejores chatarreros de la ciudad. A ver, lo vamos a llamar... Que por cierto... Dime. Que tú y yo vivimos muy cerca, la verdad. Sí, sí, vivimos relativamente cerca. Sí, se puede ir andando perfectamente. ¿A que los dos vivimos en Madrid? Quiero decir. No, andando, andando. Se puede ir andando perfectamente. Yo lo he hecho. Bueno, andando, fui en bici. Andando, fui a Roma, ¿sabes? Joder, pero andando... Tardando menos de una hora. Sí, sí, eso sí. La verdad es que sí. A ver, lo voy a llamar... Yo no sé, casa. Es un nombre súper original. Sí, la verdad es que yo siempre ponía casica. Joder, aquí abajo de los juguetarios, ¿cómo lo llamo? Es mi casica. ¿Tienes madera normal? Me he quedado aquí sin... De color normal. Lo que tengo son tres stack de antorchas. ¿No tienes más madera? Pues tengo que pillar más. A ver, voy a coger una de esta y esto de aquí. Este árbol es quien me da pereza hasta mirarlo, macho. Y yo creo que me voy a ir de minería. Espérate que termino ya la casa y nos vamos. Este árbol... Este árbol tiene algo. Gambas, chopitos, concretas, jamón, ¿qué tiene? Este árbol no sé, pero es diferente. Yo creo que es del Pixelmon este. ¡Oh! Que viene un Onix. No sé qué árbol dices. No, ese es una de la jungla, pero... Es que es... A ver, hay diferentes árboles, ¿vale? Que son los árboles de jungla, los árboles de no sé qué y tal, no sé cuánto. Bueno, hay un montón. Te podría decir todos, pero no te lo voy a decir. Pero ese árbol es de jungla, pero está plantado en un bioma que no es jungla. Y por eso es de ese color. ¿Sabes? Esa es la explicación científica. Pero es que hay árboles que dan piedra hoja, lo dijiste, ¿no? Sí, se ve perfectamente. Cuando veas uno, lo verás. Es que se parece a este. Pero no, no es. Además, no se puede picar con... Se pica con... Con hacha. Con el box city. Con el box city. Con pico, con pico. Ah, con pico. Con pico. Con un pico, ¿no? O sea, una hoja, cuando veas que no la puedes picar, es... Se pica con pico. Se pica con pico, sí. Vale, pues me voy de... Espérate, espérate, no te vayas sin mí. No te vayas sin mí, que me da miedo. Un segundo, que termino la casa, que no tardo... No tardo nada. Vale. A ver, aquí. Voy a coger semillas mientras. Voy a ir plantándolas. Me parece correcto. Ok. Y, por cierto, cuando tengamos algún volador, tenemos que ir a la isla otra vez. Digo, a la isla. A la aldea. A la aldea, por las zanahorias. Tengo los puntos por aquí. ¡Oh! Un entrenador. ¡Oh! Daniel, nivel 41. Venga, hasta luego, Daniel. Hasta luego. Daniel, me caes... Vamos, debuti. Me caes muy bien. No, no quiero luchar. Me hay que luchar. Eso le pegamos un porrazo en la cabeza y no le robamos los Pokémon. Y ya está. Sí. Molaría ahí. Te mate con... Me roba los Pokémon. Claro. Joder. O sea, nos unimos al Team Rocket. Yo, a mí en algún Pokémon me hubiera gustado que me dieras la oportunidad. Sí, sí, sí. Yo todavía estoy esperando un Pokémon Sandbox en el que puedas unirte al Team Rocket. Tenías antorchas, ¿verdad? Si quieres, te doy... Tengo para ir a regalar. No, con que pongas por la casa me vale. Toma, toma. No, no, pon por la casa. No, no, no. Insisto, insisto. Toma, no. Claro, al final las tengo que poner yo todo, ¿esqui? Bueno, está claro quién lleva los pantalones en esta casa, Mari Tiffany. Vale, ya está. Estas antorchas son las oficinas. Ha quedado bonita la casa y todo. Vale, cinco semillas más. Por cierto, nos han dicho que hagamos los capítulos más largos. ¿Qué opinas? Como quieras. Vete 25 minutos, o sea. Yo siempre los hago así. Sí, yo también. Bueno, no sé, por darles esa satisfacción personal. A mí también me gustaría que... Ahí. No sé para qué me llevo la espada, pero por si acaso... Que puede haber spawns, así que... Vale, suficiente. Vámonos. Vale. No hago de minería, pero primero vamos a dormir porque estamos pidiendo. Antes eso te iba a decir. Al momento si cierro esto... Lo que pasa es que no tenemos comida. No. Bueno, tenemos TP, tenemos... Pueden hacer... Sí, la verdad es que sí. ¿Nos deberíamos llevar las camas? No. No. ¿Deberíamos hacer camas? No tengo la lana, ¿no? ¿Para qué? Ah, no. Allí, no, no. O sea, eso lo hacemos rápido. Eso lo hacemos rápido, no pasa nada, no te preocupes. No, pues si nos suicidamos, tenemos mucha hambre, nos suicidamos. Claro, pero mientras uno se queda con los objetos, luego del TP y ya está. A eso me refería. Venga, a dormir. No, hoy me duele la cabeza, por favor. Me duele la cabeza. Vale. No me hagas cosas, por favor. Eso me ha recordado un padre de familia. Stephen Hawking. ¡Oh, un gloom! Muy chiquitín. ¿Dónde? Míralo. ¡Oh, gloom! Una manzana. ¡No! Toma, toma. Si te la iba a dar, tranquilo. Te pongas nervioso. Gracias por darme de comer. ¿En qué cueva querías ir? Si no hay ninguna cueva, hay que ir por ahí. Yo qué sé. Ah, no sé. Pensé que habías visto algo. Es que no haces nada. Es que me cago en la leche. Sí, por aquí había algo, pero era una cueva de estas de mierda, ¿sabes? A ver. Sí, es esta. Y como mola la música, por cierto. No lo he dicho, pero... Sí, la música de Pixelmon es... Es la hostia, tío. ¿Eh? ¿Y aquí? Mucho carbón, por cierto. Esto por aquí, ¿verdad? Esto. Aquí hay mucho carbón. Y solo eso. Solo carbón. Ah, coño, que esto... ¡Joder! ¿Y quién crees que han puesto las antorchas? Me estaba rayando y digo, ¿y esto qué coño lo ha puesto? Y tú dices, no, no, si no. No, que va. Joder. Sí, carbón. Voy a coger el carbón. Bueno, es que carbón tenemos para darle a la vez. Es que carbón... Y además está cerca de casa. Podemos pillarlo cuando sea. Sí. A ver, ¿hacia dónde vamos? Una minita, por favor. Así, chiquitica. Una minita, ¿sí? Esto es como en argentino. Que las minas son las... Sí, sí, las pibas, ¿no? Las mujeres, ¿eh? ¡Las pibas, eh! ¡Las pibas! ¡Oh, mira, mira, mira! ¿Dónde estás? Mira, mira, mira. A la playa. Mira, a la playa, mira a la playa. Mírale. ¡Oh! Un B-Sharp. ¡Venga, venga! Al 55, ¿qué dices? Estoy luchando con él. Toma, por culo. Voy a correr. ¡Corre, Charmeleon! ¡Oh, sí! Parece, me recuerda a... A Nap. A un... A un guerrero de Dragon Ball, tío. Sí, a un guerrero. Da bastante miedito, la verdad. ¿Qué es eso que hay ahí? Ah, un Tropicus de esos. A ver, ¿y esto es una cueva? Un Whipping Bell, tío. Joder, que es como... Mira, 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 aquí sí que hay cosas. ¿Habes aparecido? Ah, no, está aquí. Mira a Whipping Bell, tío. Sí, lo veo. ¿Quiere usted venir? ¿O no? Sí, voy. Voy, voy. El tema este de la cascadita y tal. La verdad es que... Venta al oscuro, guapo. Venta la casa. Ven aquí. A ver. Uy, mira, 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 que cueva tan maja que nos ha salido. Mmm, bien, bien. ¡Ah! Esa es la cosa. Si es que... Si es que... Ay, tú también. Que lo he hecho mal, eh, pero... Ahí, ahí, ahí está. Hostia, hostia. Es un rabete. Ah, luz, luz, luz. Oh, uy. Lava, pero que... Lava bugueada. Lava bugueada, a tope, eh. No me daba... No me daba luz. Hostia, hostia, hostia. Como nos la hemos jugado a los dos, además. Me la ha jugado muchísimo, tío. Yo he bajado aquí con madera solo, o sea... Yo tengo el pico de hierro, eh. Yo tengo el de piedra, que es una mierda. Pero yo tengo medio roto. Espérate, antorcha, por favor. No queremos que nuestros suscriptores se agredan. Me deseo... Spawn, ¿ves? ¿Qué te he dicho? Un spawn. Oh, my goodness. Mira, un esqueletos. Cuidado. Ah, ah, ah. Mole. ¡Wow! Un cani, un cani. Cuidado, un caballero zodíaco. A ver, dale un. A torchas, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. Vale, suficiente, suficiente. ¿Qué tenemos? Eh, pan, pan. Pan, pan. ¡Dame uno! Te has robado todos. Reston. No, había, había... ¿Qué? ¿Restos? ¿Tienes restos? Restos no. Reston. Ah, he tenido restos, tío. Yo, oh, sí. El objeto de restos mora, pero... ¡Ay! ¡Que me mata! ¿Dónde vas? Me he quedado dos corazones, macho. A mi mujer no, eh. A mi mujer no. Gracias, cariño. Vámonos. ¿Qué te he dicho yo? Es que he dicho... Es que nos podemos encontrar un spawn. Pumba. Madre mía. Esmeralda. Y hay aluminio de este raro. Y esmeraldas ahí. Esmeraldas, tío. ¡Oh! Hay bastantes, además. ¿Me caigo? No me tiro. ¡Wiii! Ah, vale. Te tiraste. Me tiré, güey. Vale, vale. Cuidado, 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 cuidado. A mí, no me da ningún tipo de confianza esto, eh. A mí tampoco, pero... Es lo que hay que hacer. Porque los hombres de verdad lo hacemos así. Por cierto, hay aquí piedra... Piedra a fuego. ¿Sí? Un trocito de piedra a fuego, sí. Míralo para que lo veas. Así sabes cuál es. Así creo que... Creo que sí. Cuidado. Vale. No mal que he quitado la lava que había ahí. Pícalo, pícalo, que tienes el pico de metal. Necesito comer. Bueno, yo cuando llegue mi hora... Vale. Acabaré con mi sufrimiento. Pero pica la piedra. Que no puedo picarla yo. Ah, vale, vale, vale. Ah, vale, 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 que no puedes. Claro, es con metal. Madre mía, me la estoy jugando muchísimo aquí con la lava. Ay, en fin, vamos. Vaya pedazo de rabete, por cierto. Una pieza, un pedazo de piedra para una mierda que me da, ¿sabes? Sí. Es lo que hay. Es que no eres un minero experto. Mírame, mírame, mírame. Ah, ah, ah. Y por ahí he pasado yo. Pones mucha tensión a cosas que no la tienen. Redstone para algo que haremos. No sé si sabes tú de redstone. Sí. Pica eso. Que no puedo picarlo. Aquí, la esmeralda. Me voy a tener que hacer un pico porque esto así no podemos seguir. Joder, Alu, mira, hay un montón de hierro por ahí. A ver. Voy a picar el hierro para llevarlo a casa. Yo también. El hierro es muy importante. Además es el mineral que más necesitamos de todos. Incluso el diamante no nos vale para mucho. Y, por cierto, podemos hacer las botas. Deportivas. Sí, debemos hacer las botas. Pero no las buenas. Las buenas son una mierda. Las buenas del todo corren mucho, sí, pero se gastan. Al final de la serie sí que tenía yo las botas, sí. Están muy guays. La verdad es que rentaba bastante. Sí, la verdad es que hacías todo bastante más rápido. Y luego una vez que ya tienes Pokémon que vuelan o que puedas montar así o ahí. Sí, sí. Está hecho. Quiero a mí Charizard. ¡Quiero a mí Charizard! Yo me pillé a Charmander en la serie, la última. Ahí está. Perfecto, perfecto. Picado todo el hierro. ¿Y el jungle cómo se hacía? ¿El bueno con aluminio, no? De ese, es que no me acuerdo. Sí, necesitamos aluminio. Que he visto por ahí antes. Tenemos, por cierto, 11 o por ahí. Sí, tenemos aluminio, sí. Ahí hay otra esmeralda. ¿Dónde? Ahí arriba. Joder, mami, estoy todo cegado. Lo rompió. A ver. ¡Se me rompió el amor de tanto usarlo! ¡Ey! Lo vamos a dejar por aquí. Que nos vamos de tiempo. Sí, sí, sí. Esperamos que os haya gustado, chicos. Mañana seguimos por aquí. Bueno, ya seguimos aquí exactamente. Así que... Vamos a poner así. No me... No, no me apetece. Damos una aspirina primero. Esperamos que os haya gustado. Like y favoritos y... Dejas de tirar cosas. Y de hacerme cosas. Venga, vámonos. Adiós. Lluvia de carbón. Sí. Lluvia negra. Ah, y yo ahí lo dejo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!